Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bendiciones mundo. Quiero seguirle diciendo un poquito más de la vida de Elida. Esto que está aquí es un certificado. Vamos a ver si lo pueden ver. Es un certificado. Esto no se le quita y que esto está muy viejo ya. Un certificado. Hice un curso aquí o un training en el 2001. Vamos a ver si se ve por ahí. Parece que no, pero lo hice aquí en el 2001. Ahí empieza la jornada mía en buscar cosas que me llenen, que me apasionen, cosas que yo quiera hacer. Esta fue una de ellas. Seguí aquí, miren, seguí aquí. También me gradué aquí en John Lewis Academy. Este curso yo lo hice, también fue en el 2001. Todavía se puede ver aquí. Todavía estoy ahí. En ese tiempo, mejor dicho. Pero todavía estaba vacía. Seguí buscando que apasiona a Elida. Seguí buscando algo que me llenara. Y en ese tiempo me habían hablado de los niños que no tenían muchas cosas en su casa o que eran abusados por sus padres y cosas así. Entonces me dijeron si me querían entrar y yo empecé. Miren, mis amores. Yo soy también foster parent. Todavía conservo mi licencia porque uno nunca sabe. Y si la ciudad me necesitara algún día, otra vez, pues aquí estoy. Yo cerré, no cerré exactamente. Yo dejé de tener niños en el 2009. Ajá, el 2009, miren. Esta es Family Support System. Esto es niño de adopción. Esa soy yo. ¿Cómo lo ven? Y esto es registrado, mi gente. Nada de mentira. Esto es 2002. Seguí buscando más soluciones. Yo dije, me llena, pero todavía estoy vacía. Entonces seguí buscando. Y dije, aquí ya encontré lo que quería. Miren, mi gente. Este curso ABC, eso es también de foster parent. Pero estas clases son especiales para trabajar con niños, con especiales, niños especiales, niños que en realidad nos necesiten, niños autistas, niños con problemas emocionales, niños con muchas diferentes cosas en su vida. Y por eso hice este training que se llama ABC. Y si con este training también usted está capacitado para darle medicamentos a los niños, no recetarles nada de eso. Pero con este training usted puede tener un niño que coja medicamentos y usted se lo puede dar porque no a todos los niños se les puede dar medicamentos a menos que usted no tenga un entrenamiento especial. Así que ya usted sabe. Y si no me lo cree, usted puede preguntar. Y seguí aquí, miren, mis amores. Esa soy la misma y es foster parent. Le quiero decir que Elida estaba empezando ahí porque Elida estaba vacía y Elida quería llenarse. Elida necesitaba algo. Y por eso hice todo esto. Aparte de eso, le voy a seguir diciendo la cosita que yo voy haciendo poquito a poco. Se lo voy a ir demostrando con hechos, no con palabras. Bendiciones y va a haber más video de conocer a Elida Kitchen Blog. Hola, hola. Bendiciones mundo. ¿Cómo me le va? En este momento, miren, tengo aquí un espejo. Este espejo lo compré en la tienda de 99 centavos. Y estas piedras. Me gustan las piedras. Como ven, estas son piedritas. Me gustan las piedras. ¿Por qué? No me lo pregunto. Y estas son conchitas de mar. También me encantan. ¿Por qué? No me lo pregunto. Pero sí, eh... Quiero hacer este espejo. Mire, esto es la pitolita para pegar de glue o pega. Esta piedra la compré en otra tienda que no fue 99 centavos. Y esta también no fue en el 99 centavos que compré. Eso. Pero, el espejito, sí. Así que ya saben, mi gente. Voy a hacer un DIY, como dicen por ahí. Ay, me salió. Y voy a usar las cosas como a mí me gustan. Yo soy un poco rústica. No sé si lo saben o se han dado cuenta. Ya, no importa. Estoy pegándole la pega acá. Y mire, vamos a ir pegando nuestra conchita. Miren, mi gente. Nuestra conchita pegándola. Y yo quiero como... Pegarle como piedritas. Las piedritas a mí me gustan. No me pregunten por qué, mi gente. Pero a mí las piedras me encantan. Así que, para no hacer este video bien, bien largo. Vamos a irlo poniendo así. Yo no soy una profesional en esto. Pero, los trabajos que me gustan son... Me gustan finos también. Pero, me gustan como las cosas rústicas. Cositas así, miren. Cositas rústicas. Es decir, que esas son las cositas que me gustan a mí. Y vamos a seguirle poniendo por aquí. Más o menos. Por aquí mismo. Vamos a irle poniendo, mis amores. A tratar de hacerlo rápido. Le voy a ir poniendo así a todo lo alrededor. Y, pero, como no quiero que ustedes se me desesperen. Vamos a cortarle aquí. Y, si cojo otra opción, le voy a enseñar otra vez. Pero, no quiero que el video sea largo. Mira, 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 cómo va nuestro espejo. Mira. Así va nuestro espejito. La piedrita. La piedrita y todo lo que coloquemos. Tenemos que estar seguro de que... Ay, se ve. Para allá otra cosa. Tenemos que estar seguro de que limpiemos bien todo esto para que pueda pegar. Porque, si no lo hacemos, no va a pegar bien. Así que, continuamos. Le voy a seguir poniendo por acá. Para no alargarle demasiado el video. Mira, cómo quedó este. Voy a seguir haciendo más. Tengo que limpiarlo un poco. Luego van a ver, cuando yo lo ponga todo junto, cómo va a quedar. Pero, así es. Son, sencilla pega. Piedra, estrella, caracoles, tuto, cositas así. Y, aquí tengo uno bastante grande, mira. Cosas así me gustan. Si no sabe qué regalarme, Elida es bien simple. Estas son cosas que me encantan. Y, son cosas bien accesibles que cualquiera lo puede conseguir. Eso se encuentra en el mar, en la playa. Cositas así. Y, no me digas que tú no puedes hacerlo. Así que, te salgo baratita. Simple. Y, este lo voy a hacer en piedras. Ven, pueden ser muchas diferentes. Pero, solo en piedras voy a hacer este espejo. Es del 99 centavos también. Y, lo voy a hacer en piedras. Seguimos ya mismo. Mire. Esta es, eh. La otra opción que hice. Estas son piedritas. Acá ven. Estas son piedritas. Le puse piedra, porque así lo quiero. Y, ya seguimos. Pues, mis amores. Esto fue el final. Esta fue la colección que hice. De los espejos. Míralo ahí. Es el resultado final. Este lo hice un poco diferente. Le voy a sacar la foto. Para que puedan ver. Y, este lo hice en piedra. Piedritas. Piedritas. Miren. Piedritas. Así. Piedritas lo hice. Así que, ese es mi resultado. Bendiciones. Que Dios me lo bendiga. Y, esto es lo que le gusta a Elida. Mariela. La indomable. Como usted quiera llamarla. Pero, esas son las cositas simples. Que a ella le gustan. Mejor de ahí. Se daña. Así que, bendiciones. Y, hasta pronto. Uh. Me voy yo. Mua.